...y me gustaría haber extraído o mostrado de una forma en la tercera pintura de la edad en serie que es una persona que está ensimismada en una jaula que es inspirada en un poema de Bukowski, se llama El Pajaro Azul que habla de este pájaro Azul que él siempre tiene, de que lo quiere dejar salir pero si lo dejara salir será como un caos entonces solo lo puedes dejar salir poco a poco con ciertas expresiones para él en sus poemas y en sus libros y todo lo que escribes y es un poco así, como yo me siento, que no puedes dejar salir todo así y ya, porque te volverías loco, no, 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 entonces eso es hacer todas estas tres cosas que quería representar yo en esa serie como lo divino, la vida y la muerte, lo inevitable y la parte humana ¿Por qué la representación a Nicolás que te gusta? ¿Por qué el león puede ser un león? Sí, eso sube muy bien No sé, siempre ha sido uno de los animales que se me hace que actúe por este instinto aunque siempre está como muy quieto, que duerme como muchas horas al día no sé cuántos datos, duerme muchas horas al día sin embargo cuando atacas así como uno de los, de los, de los, de los animales más iconoclásticos que tú dices ah, ese es el, el más como agresivo, por así decirlo que hay muchos más animales agresivos, pero este es así como un león y no sé, siempre me he identificado yo con el león sí